Triunfar en Europa. Lograr una estrella. Ser campeones del mundo. Hay muchos objetivos alcanzados, pero nada será tan grande como lograr los objetivos del milenio. Nuestros rivales serán la pobreza. La mortalidad infantil y el SIDA. Pero les derrotaremos. Y haremos que gane la educación universal. La salud de las madres. Y la igualdad. Nos esforzaremos por el medio ambiente. Y por alcanzar el desarrollo mundial. Únete a nuestro equipo. Y juntos lograremos los objetivos del milenio. Aún queda mucho por ganar. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Gobierno de España.